pa y por qué viniste tan rápido de jugar y esa cara no 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 huevo papaya y por qué y qué pasó ahora para que el que el que el que me pero por qué dime qué pasó porque el que 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 yo voy penetrando mi amiga mi amor y y cuando voy a tirar carcar carcar carcate pago y me y me y me y me cantaron di que está di que está di que está ahí danza oye ay dios mío pa por eso ya pero después le 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 canto un ron y a uno y también también me 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 cantaron pero eso no es nada mi amor eso no es nada como que no es nada pero ellos saben como como yo soy ay dios pa déjame vea una demostración a ver ahí yo me me mejor juego juego contigo mejor que te llevo a ti dale a una demostración a ver como tú sabes a ver da una demostración hay una pequeña demostración a ver si tú te acuerdas pero pero que eso no 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 se olvido a mi amor ay 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 yo 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 quiero que quisiera volver volver para allá pero pero como huevo Esos tigres, con esos tigres no se pueden jugar ni nada. Ve mi amor, que ellos tienen que entenderte, vete, porque tú necesitas ejercicio, vete, vete. No, 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 yo, 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 yo voy ahí cuando haga, cuando haga, cuando haga, cuando haga una campaña allá. Claro, claro, porque en todos los aguas hay ampalla, me llamo aquí. Ay pa, vete, vete, mi amor, vete, si tú quieres vamos, que yo voy contigo. Pero cámbiate y vamos los dos, mi amor. Oh, porque tú estabas muy entusiasmado para ir para allá y ahora vienes así. Sí, pero vamos, 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 vamos ahí cuando ellos se vayan, tú y yo solos. Ay, santo. ¿Eh? Vamos a jugar pelota mejor. Oigan, pero tengo que ponerme en forma, mi amor, primero. Está bien, está bien. Con, 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 con y vas a que vos. Ah, pues está bien entonces. ¿Vai? Sí, yo quiero que tú te metas al campeonato. Yo quiero, yo quiero que tú estés ahí. Ah, pues, 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 está bien ahorita. Ok. 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 Ok.